Oiga, presten mucha atención, por favor, porque a partir de hoy inicia en operación una nueva ruta del RTP en la Ciudad de México. El servicio se dará de la estación Agrícola Oriental de la línea A del metro hasta la estación Lázaro Cárdenas de la línea 9. Con esto, dicen, se busca incrementar las opciones de movilidad de la zona oriente de la capital. El horario será de lunes a viernes de las 5 de la mañana hasta la medianoche. Domingos y días festivos de 7 de la mañana hasta la medianoche y el costo es de 5 pesos. Además, habrá transbordo gratuito en el metro. Para más información sobre este tema, justo nos enlazamos contigo, mi querida Mitzi. Sara, te adelante, cuéntanos. ¿Qué tal, Lili? Muy buenos días, excelente inicio de semana. Pues ya lo comentas, el día de hoy se está arrancando operaciones esta nueva línea del RTP que recorre al menos 6 estaciones del metro sobre Avenida Ignacio Zaragoza. Esto para brindar reducción de traslados a las personas que sobre todo utilicen la línea 9 ahorita que está fuera de funcionamientos un tramo de la línea 1 y que como ya lo hemos reportado en este espacio pues sí genera muchos retrasos ante la saturación de usuarios en estas estaciones. Entonces nos dimos a la tarea pues de acudir a esta terminal agrícola oriental que es donde empieza todo este recorrido que se estima dure aproximadamente 40 minutos y que además tiene un costo de 5 pesos y siendo un transbordo gratuito si lo que hacemos nosotros como usuarios es descender del metro para subirnos a esta unidad. El acceso es con la tarjeta de movilidad integrada, la que ya conocemos todos y hay una gratuidad para personas con tarjeta de INAPAM o con alguna discapacidad. Hablamos con los usuarios, nos comentan que están muy agradecidos y muy contentos porque esta nueva ruta les va a facilitar la llegada a sus destinos sobre todo el trabajo, la escuela y demás. Es el primer día piloto, estamos viendo cómo va a funcionar esta nueva ruta y lo que pudimos observar al menos en estos momentos que estuvimos por aquí pues nos dimos cuenta que las unidades sí salen con continuidad salen alrededor entre 5 o 7 minutos de intervalos y que además arrancan ya con espacios vacíos para ofrecer lugares en otros puntos de ascenso durante toda la ruta. Vamos a escuchar qué es lo que nos dijeron los usuarios esta mañana. Pues me benefician bastante porque esta línea 9 está complicado es muy muy complicado, ya no cabemos, está en mal estado entonces esta ruta me va a ayudar mucho yo voy hasta la metro de la universidad entonces me va a ayudar mucho a no avanzar en el metro así, ¿no? apretados y lastimándonos. Por cierto, ¿no? La verdad, soy muy satisfactorio porque nos va a ahorrar tiempo yo casi me hago dos horas de aquí a mi trabajo. Es una gran salvación, de verdad. Mira, yo hoy me vine así a la deriva, dije, bueno, a ver si lo encuentro no me ha pasado hasta allá, pero de verdad es una gran ayuda porque todos llegamos tarde. Pues ya lo escuchamos, son usuarios realmente agradecidos y contentos porque, híjole, pasar tanto tiempo en el transporte público solo para llegar a nuestros destinos empezar el día entre bujones y apretones bueno, esto sí le cambia, digamos, el modo de vida a muchas personas a muchos usuarios y solamente como recomendación, pues, a la hora de abordar verificar que se cuente con el saldo suficiente en la tarjeta para no tener ningún inconveniente, querido Emilio. Sí, sin duda alguna, poco a poco nos iremos acoplando a esta nueva ruta mi querida Mitzi, gracias, un abrazo. Gracias, Emilio, a todos los pantalones. Mire, aquí en pantalla está viendo esta imagen está el código QR para que usted pueda tener más a la mano todos los datos alguna duda que tenga seguramente ahí lo va a encontrar de una manera mucho más accesible a partir, insistimos ya de este 23 de octubre contamos con este circuito dice el RTP va a ir hasta las estaciones Arica, la Oriental, Velódromo, Michuca, Jamaica, Chabacano y Lázaro Cárdenas ahí le estamos dando un poco de tiempo para que pueda descargar este código QR y tenga toda la información en su celular gracias gracias gracias